Voy a bailar samba toquera por semejante genio Hugo Díaz Hugo Díaz fue el primero que me lleva a Buenos Aires y después me junto allá con... Bueno ya sabes, la engañera voy a bailar Y ya sabes, la engañera voy a bailar Y ya sabes, la engañera voy a bailar Al otro lado ¡Ahora! Sí ¡Ahora! 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 ¡Ahora!